Como me quiso una gritada, seré la princesa encantada Te voy a amar a tu padre, desesperadamente enamorada de ti Mi cara ya está dispuesto a morir conmigo, ¿por qué te vences tan caro? Dime nada de ti, te voy a amar a tu padre, desesperadamente enamorada de ti Hacia la rueda de arruccia, échale el valor, de que te sirven las dudas, así va el que yo Si no lo tenemos, como no me lo pienso, desde hoy prometo ser por fin, por fin, por fin Y eternamente bella, bella, como me quiso una gritada, seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Y eternamente bella, como me quiso una gritada, seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente enamorada de ti ¡Viva y discapacidad! ¡Viva y discapacidad! ¡Eh! ¡Viva y discapacidad! ¡Viva y discapacidad! ¡Viva y discapacidad! ¡Muchas gracias, chicas! ¿Cuál es el corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!